La donación de óvulos La donación de óvulos es un tratamiento de fecundación in vitro en la que los óvulos provienen de una donante. Se puede dividir en varias fases. Selección y sincronización de la donante. Las donantes de óvulos son chicas jóvenes que deciden donar sus óvulos para ayudar a otras mujeres que lo necesitan. Para ser donante de óvulos, se debe pasar por un proceso de estudio en el que se realizan numerosas pruebas para garantizar que sea una persona sana tanto física como psíquicamente. En Barcelona IVF, la selección de la donante de óvulos se realiza de forma individualizada por el equipo médico, teniendo en cuenta todas las características de la pareja para garantizar su mayor compatibilidad. Una vez seleccionada la donante, se procede a sincronizar los ciclos para poder realizar el tratamiento a la vez y utilizar los óvulos recién obtenidos de la donante. Estimulación ovárica y preparación endometrial Mientras la donante realiza la estimulación ovárica, la mujer receptora debe preparar su endometrio. Se le administra medicación para que el endometrio alcance un tamaño suficiente para poder realizar la transferencia y unos días después, se realiza una ecografía para confirmar su crecimiento. Desde ese momento, la paciente tendrá que esperar a que se produzca la obtención de los óvulos de la donante. Obtención de los óvulos, fecundación y cultivo de los embriones Los óvulos de la donante se obtienen mediante una punción ovárica y se analizan en el laboratorio para llevar a cabo su fecundación. Unas 4 o 5 horas después, se inyecta un espermatozoide en cada óvulo y se dejan los óvulos en cultivo en un incubador que mantiene las condiciones óptimas para que se desarrollen. Tras 18 o 21 horas, se comprueba que los óvulos estén correctamente fecundados. Los embriones generados se mantienen en cultivo hasta que alcanzan el estado de blastocisto, es decir, un embrión de 5 días de desarrollo. Transferencia de los embriones El día de la transferencia, la mujer debe acudir a la consulta para informarse sobre el estado de sus embriones. Decide el número de embriones que se quiere transferir y pasa a la sala de transferencias próxima al laboratorio. La transferencia de embriones es un procedimiento sencillo que no requiere anestesia. Se introduce un catéter a través del cuello del útero para depositar los embriones en el lugar adecuado. Este proceso se realiza mediante un seguimiento ecográfico que nos permite ver en todo momento dónde vamos a dejar los embriones. Después de la transferencia, la paciente puede regresar a su domicilio y hacer vida normal, evitando esfuerzos físicos intensos y actividades de riesgo. 12 días después de la transferencia, se podrá hacer la prueba de embarazo para confirmar si está embarazada.